Sí, bueno, este es un proyecto que parte a partir de un hecho luctuoso que toda la ciudad está en conocimiento, en diagonal 80 y 40, con un alumno del Colegio Santa Marta, que termina siendo atropellado, investido por un colectivo y, bueno, fue un hecho fatal justo cuando bajaba del colectivo para entrar a la escuela. La directora de la escuela primaria se acerca a la ONG Amor y Respeto al Prójimo, de la cual yo formo parte, para pedir un apoyo, un acompañamiento para trabajar con los alumnos. Bueno, balance del proyecto, entonces, altamente positivo. Bueno, fue un proyecto que se llevó a cabo a lo largo de casi todo el año, donde los padres participaron indirectamente a través de consignas que los mismos docentes, orientados y acompañados por la institución, les iban acercando a los padres. Trabajaron, por ejemplo, con encuestas para poder hacer un diagnóstico del problema, sobre la forma de traslado, sobre la dinámica, sobre los comportamientos, y de allí se tabularon las encuestas que lo hicieron en la misma escuela y se sacaron, digamos, como indicadores para trabajar en todos los niveles. La idea era que el mensaje fuera uniforme en todas las escuelas, en toda la comunidad educativa y en los adultos. Se llegó hasta este punto y ahora se va a presentar hoy, es un evento donde se va a presentar un video donde sintéticamente se va a hablar de todo lo que se hizo, los chicos van a presentar una muestra de maquetas, de circuitos. ¿Dónde se va a hacer? En el Colegio Santa Marta, que queda en Diagonal 80, esquina 40 y 118. Gracias. 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 Gracias.